El Cupra Dark Rebel, que representa el espíritu emocional y prestacional de la marca desafiante y alejada de lo convencional, es el primer prototipo desvelado a través del Metafai, el espacio de Cupra en el metaverso. El Cupra Dark Rebel se caracteriza por sus líneas afiladas y sus proporciones de vehículo deportivo, combinadas con la arquitectura de una carrocería Shooting Brake. El prototipo presenta un diseño frontal nítido y más radical que nunca en un modelo de la marca. El capo de gran longitud, que parece no tener fin, adopta una forma de flecha que transmite una gran sensación de velocidad, mientras la parte central tiende hacia atrás, creando unas formas muy atractivas. La firma lumínica triangular, todo un icono de la marca, incorpora un nuevo enfoque y emerge de la carrocería, dando vida al automóvil. La espina dorsal, por su parte, conecta la parte delantera con la trasera, convirtiéndose en el núcleo del esqueleto de este deportivo totalmente eléctrico.